Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer decoupage con la piel de la cebolla. Puedes utilizar piel de cebolla normal o la piel de la cebolla dulce o cebolla rosa. Yo en este caso voy a utilizar piel de cebolla dulce, que es de color rosa y queda muy bonita, pero también puedes utilizar la otra, da igual. También da igual si la piel es fresca o la vas guardando durante varios días. Yo lo que he ido haciendo es guardar la piel exterior de la cebolla durante una semana. Todas las ensaladas que he ido haciendo, he guardado la piel de la cebolla hasta que he tenido bastante cantidad para hacer el vídeo. Y con esta piel de la cebolla vamos a recubrir la parte exterior de un frasco de cristal. Lo vamos a reciclar de esta forma. Así que si quieres verlo, manos a la obra. Para este trabajo voy a reciclar este frasco de cristal. Lo primero que voy a hacer es pintar el frasco y la tapa con gesso blanco. Como muchos de vosotros ya sabréis, el gesso es una imprimación que permite que apliquemos cualquier tipo de producto sobre el cristal y sobre el metal de la tapa. En este caso va a ser el pegamento y la cáscara de la cebolla o la piel de la cebolla. Aquí tengo la piel de la cebolla y lo que voy a hacer es ir cortándola en cuadraditos pequeños para después pegarla sobre el bote. Como la piel de la cebolla tiene una forma que no es recta completamente, tengo que hacerla pedacitos pequeños para adaptarla a la forma del bote. Ya tengo recortada la piel de la cebolla y ahora vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor Art para pegarla en el bote. Con un poco de paciencia y bastante pegamento vamos a ir pegando cada uno de los trocitos en el bote. Este pegamento es muy denso y nos va a venir muy bien a la hora de ajustar y de que cada uno de los trocitos se quede bien pegado en el frasco. Porque si utilizamos un pegamento muy líquido la verdad es que no se van a quedar bien sujetas. Como veis poquito a poco todo es cuestión de paciencia. Vamos recubriendo todo el contorno del bote con los trocitos de cebolla. Terminamos de cubrir todo el bote con la cáscara y lo vamos a dejar secar. Con la pintura astrílica en color rojo navidad y magenta voy a intentar sacar el color de la cebolla para tapar estos piquitos que me han quedado por abajo y dejarlo todo del mismo color. Voy a agregar un poquito de negro para sacar el mismo color porque tiene que estar un pelín más oscuro. Así que vamos a tapar con este color todos los piquitos que me han quedado. Si no quieres tapar todas estas imperfecciones con la pintura puedes una vez que esté seca la cáscara para tapar todas las imperfecciones de nuevo con trocitos de cáscara porque una vez seco se va a ver muy bien ya que debajo tiene una capa de blanco y todas estas imperfecciones se van a ver perfectamente como veis en pantalla. Así es que para corregir todos estos pequeños fallitos tenemos que esperar a que la piel de la cebolla se seque. Y ya os digo, tenéis dos opciones, pintar todos estos pequeños piquitos que quedan o volver a poner trocitos muy pequeñitos para taparlos. Voy a pintar también la parte de arriba donde no he llegado con los trocitos de piel de cebolla. Para decorar la tapa vamos a utilizar esta servilleta. Vamos a cortar un cuarto de ella y le vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Ya tengo recortada la servilleta y ahora la voy a pegar con el pegamento napkins que es el especial para servilletas a la tapadera. Bueno, podéis utilizar el otro pegamento que hayáis utilizado para pegar la piel de la cebolla al bote. No tenéis por qué cambiar de pegamento, podéis utilizar el mismo. Yo utilizo este que es especial para servilletas pero el otro mate también lo podía haber utilizado. Aplico el pegamento desde el dentro de la tapa hacia la parte exterior y los bordes los voy a dejar para que una vez que esté seca la parte central de la tapadera haré en la parte del borde. Si no, si lo hacemos todo a la vez se nos puede romper la servilleta. Así que primero la parte de arriba de la tapa y la vamos a dejar secar. Una vez se ha secado el decoupage con una tijera voy a recortar toda la servilleta sobrante y ya con un pincel y pegamento voy a rematar todo el borde. Con un esténcil y la pasta de textura de American Deco Art en color dorado brillante voy a crear una etiqueta en relieve. Si no tenéis esta pasta de color podéis utilizar la pasta de relieve de color blanco y añadir pintura acrílica en color dorado. Voy a pegar el esténcil y lo voy a ajustar lo máximo posible con cinta de carrocero o cinta de pintor. Con una pequeña espátula voy a ir aplicando la pasta de textura sobre el esténcil. Tengo que deciros que aplicar textura con un esténcil sobre una superficie así como un bote de cristal es bastante complicado que os salga perfecto. Yo tengo muchos años de experiencia y aún así no sale completamente perfecto. Los esténciles donde claramente salen muy bien es en una superficie plana y recta pero en un bote de cristal si te sale regular no te preocupes porque el efecto vintage es lo que tiene que te queda como antiguo, como desgastado. Así que fijaros como me ha quedado a mí. Así que no os preocupéis porque lo ideal es que os quede así como un poco desgastado. No os va a quedar como si lo hicierais en una superficie plana pero esa es la idea. Ahora vamos a dejarlo secar. Con la misma pasta de textura y una esponjita voy a crear un poquito de relieve y color en el borde de la tapa. Ya se ha secado la pasta de textura y ahora vamos a aplicar una capa de barniz triple thick de American Deco Art que es un barniz súper brillante y que le va a dar un efecto como si fuera digamos cerámica. Aprovecho para recordarte que debajo del vídeo en la cajita de información tienes el enlace a todos los productos que utilizo para hacer este trabajo además de un código de descuento para que tus compras te salgan más económicas. También tienes el enlace a mis otros canales donde tienes diversa temática que puede ser interesante para ti. Te invito a seguirme en Instagram donde me puedes encontrar como El Rincón de Ángela 11 y puedes etiquetarme para que veas tus trabajos. Además puedes compartir tus trabajos, tus vídeos, tus dudas y mucho más en mis grupos de Facebook, Reciclaje, Manualidades y Decupage El Rincón de Ángela que también os dejo el enlace abajo en la cajita de información. Ya sabéis, toda esta información debajo del vídeo donde pone Mostrar más. Y ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros los matices de color que deja la piel de cebolla. Qué bonito ha quedado el trabajo. El estilo vintage que a mí es que me encanta. Bueno, decidme qué os ha parecido en comentarios. Como siempre, dadle a like si os ha gustado y compartir el vídeo en las redes sociales para que el canal siga creciendo. Ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! Un besito enorme y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, amigos!